Hola, bienvenidos al informativo de Valledupar Avanza, los saludos del Centro Histórico de la Ciudad de Valledupar donde se cumple la segunda versión del Festival de la Quinta, un emprendimiento que por supuesto cuenta con el apoyo de la Administración Municipal y aquí quiero contarles que Cultura Ciudadana viene trabajando en educar a los ciudadanos en todo el territorio de este municipio contándoles que es mejor construir la ciudad entre todos y precisamente el equipo de Cultura Ciudadana viene trabajando en puntos reconocidos como críticos en movilidad con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, los reguladores de tránsito y la Policía Nacional El objetivo es llamar la atención de los conductores sobre la importancia de utilizar todos los elementos de seguridad respetar las señales de tránsito, los semáforos en rojo, no pisar las hebras, evitar hacer giros en sitios prohibidos situaciones muy comunes en la zona céntrica de la ciudad Trabajamos diariamente en fomentar en nuestros conciudadanos la cultura ciudadana Queremos que los vallenatos entiendan que hay que cambiar la manera de pensar Hoy estamos trabajando frente al tema del cinturón de seguridad, frente a las señales de tránsito frente a respetar los usos que tienen la señalética en nuestra ciudad Todos debemos respetarlas, es por su seguridad, ayúdenos Las intervenciones se han venido efectuando en intersecciones como en la Carrera VIII con Calle 17 en el Banerio Hurtado, la Galería Popular y en la Calle 16 con Carrera 12 Yo he tenido varios inconvenientes aquí, nena, porque muchos carros no respetan, no respetan la cebra Gracias a Dios no ha pasado nada, pero la gente, ni las motos, los taxistas no respetan la cebra Para evitar accidentes, para evitar que de pronto venga una moto de esas que ya sabemos que no tienen que ver que si hay pares, que no hay pares, no tienen que ver con nada de eso Muy buenas, porque ayudan a concientizar a la gente que lo necesitamos mucho aquí en Valledupar que no tenemos cultura ciudadana Aquí no tenemos la cultura de manejo, debemos portarnos bien en el manejar y todo utilizar cinturón de seguridad, respetar nuestras normas de tránsito, entonces buena campaña Los conductores respondieron favorablemente en las recomendaciones entregadas y se comprometieron a Qatar asegurando que hace necesario tener disciplina social En Valledupar es común que los ciudadanos no utilicen la cebra al cruzar la calle o que los conductores no respeten la misma, mientras esperan el cambio de luz en un semáforo Es por eso que el equipo de cultura ciudadana trabaja arduamente para crear conciencia ¡Gracias! Los buenos ciudadanos solo se necesitan en las calles de Valledupar También en las instituciones educativas Por tal razón, el equipo educativo del proyecto se ha tomado instituciones como Nelson Mandela, Jardín Nacional, César Pompeyo o el Megacolegio Andrés Escobar El proyecto de cultura ciudadana, más que un programa en donde se vengan a dictar charlas o a incentivar a los estudiantes a que sean mejores ciudadanos es como promover un estilo de vida más saludable no solamente para la persona como tal, sino para nuestra ciudad en sí Si tenemos buenos ciudadanos, si tenemos buenos estudiantes pues tendremos una ciudad más apetecida, más cuidada con mayores testimonios, será de valores Realmente necesitamos una ciudadanía que se comprometa con la ciudad y se comiencen a implementar los valores y comencemos nosotros a reconstruir el tejido social desde la escuela, desde el barrio, desde las comunidades Y porque ha llegado la cultura ciudadana Esa es la solución Para tener un mejor mañana A las empresas de Bellino y Cuarta me está llegando la cultura ciudadana Continuamos con la transformación social para entre todos tener una mejor convivencia Me parece que es un excelente programa ya que de esta forma concientizan a cada uno de los empleados y cada uno de los ciudadanos que estamos en Valledupar para cuidar la ciudad para no infringir las normas para ser mejores personas, mejores ciudadanos mejores anfitriones porque también se reciben visitas de otras partes para darle buena cara a la ciudad mantenerla limpia son muchas formas en que podemos colaborar para eso en que me comprometo como empleado y como ciudadano a compartir la información que en este caso me estuvieron brindando para que los demás seamos más conscientes seamos mejores habitantes podamos ser responsables acoplarnos a la ley y de esta manera día a día ser mejores personas a nuestros colaboradores para que ellos también puedan hacer un buen uso de esa cultura ciudadana puedan incluso aplicar lo que es la sana convivencia en la comunidad en el trabajo en su familia El Balneario Hurtado es el lugar a donde convergen todas las clases sociales de la ciudad allí encontramos al gobernador del Cesar disfrutando de las frías y cristalinas aguas del Balneario Hurtado y por supuesto de la belleza de la naturaleza él se declaró gratamente sorprendido por la campaña de sensibilización que viene adelantando el equipo de cultura ciudadana Felicitar a la Alcaldía de Valledupar por esta estrategia de cultura ciudadana hoy en el río Huatapurí el balneario más hermoso que tiene Colombia y poder garantizarle a todos los usuarios a quienes están visitando este gran balneario para que tengan la condición de defender de cuidar de preservar este río emblemático del departamento de la ciudad de Valledupar la cultura ciudadana tiene que entrar en casa y en cada sitio de establecimiento público ay que linda es Valledupar tierra alegre de acordeones la ciudad de bendiciones aquí mi Dios siempre va a estar su gente tan especial que te hace ver más bella que pareces una estrella brillando así en la inmensidad un compromiso para ir mejorando señales de tránsito respetar con los ancianos seamos solidarios y reforcemos la movilidad Valledupar es un pueblo muy lindo porque tenemos el mismo sentir ya no arrojemos basuras al río pa' conservar nuestro guatacurí porque ha llegado la cultura ciudadana esa es la solución pa' tener un mejor mañana está en tus manos